He caído muchas veces, hoy me encuentro levantado ante ataques del enemigo También me siento tentado, estoy despierto en el momento Jesucristo está en respaldo, evangelista el que te canta De espíritu estoy dotado, ha comenzado la batalla Muchas veces me has tirado, me has golpeado, pero no me has noqueado Estoy consciente, aunque la luna me encuentre Alabo a Cristo, desde enero hasta diciembre Con su permiso, aunque no le vaya gustando Yo ya hago parte de un ejército de llamados cristianos Muchos me gritan que estoy mal, no me interesa He dejado de ser cola para pasar a ser cabeza No te pertenezco, hace mucho tiempo No me conoces, no te acuerdas, con gusto me presento Yo soy el que maltrataste, con el que daño sembraste El mismo que revolcaste, con el que hiciste desastre Ahora soy nueva criatura, lo declara la escritura Soy un soldado de Cristo que está estrenando armadura Y traigo mi arsenal, no lo vas a soportar Bajo los pies de mi padre te voy a colocar Es que no voy a tolerar, que me vuelvas a tocar Si lo intentas es inútil, no lo vas a lograr Y es que voy a pesar, cuando comience a sonar Los oídos del enemigo se van a reventar Tú no vas a apagar, te voy a destrozar Con la oración más conocida como guerra espiritual Estoy cansado, señor, de tener que pelear con mi fuerza Es por eso que en el día de hoy yo toco a tu puerta Pidiéndote mi padre, que me des la mano Que si no es contigo, yo no quiero ir a ningún lado Es tan difícil vivir debajo de tu manto Los ataques que me hace el enemigo Los aguanto en las rocas, mi fortaleza La vida misma, lo que expresan estas letras Su palabra lo confirma, este es el tiempo De entregar por completo mi vida Así como por nosotros, diste la tuya algún día Siendo condenado, libre de pecado Por la misma gente, golpeado, maltratado, rechazado Sin cometer pecado alguno, te crucificaron Sin importar lo que sentías, te apuñalaron Como tu amor es infinito, nos has perdonado Y como puedo agradecerte lo que has hecho Si hasta el dolor que yo sentía lo has borrado de mi pecho Es un privilegio, el poder alabarte El poder contar contigo estas canciones Dedicarte, eres un ser precioso Único, inigualable Tus palabras son promesas, tienen más fielo que un sable Inoxidable, es que mi vida ya no hay calma Si no escucho que me hables Incomparable, la batalla está ganada Ya no encuentro quien nos pare Tu misericordia, me ha tocado, me ha llevado Me ha trasladado, me ha transportado A conocerme, y a dejarlo mal aislado A no señalar a nadie, para no ser señalado A no criticar, mucho menos juzgar Aunque no sea perdonado Lo importante es perdonar, es que no existen plases No hay palabras, no hay hechos Nada de lo que yo haga va a comparar lo que has hecho F-A-I-B-E-R G-A-D Cuán asombrosas son tus obras Y gracias Dios